Mi nombre es Marisol Galván Estudillo, estudiante de la licenciatura en enseñanza y aprendizaje del español en educación secundaria en la escuela Normandex Tlahuaca. El motivo de este video es para dar a conocer a ustedes como padres de familia el porqué de algunos de los comportamientos de los adolescentes desde la perspectiva de la neurociencia. Por ello los invito a que continúen viendo este video. Papá, qué ganas tengo de hacerme mayorcito. No te preocupes pequeñín, nadie se convierte en un ser adulto de la noche a la mañana. ¿Quién eres? ¿Soy feucho? Sí, eso ya lo veo. No, quiero decir que soy yo. Soy feucho. ¿Delirás? Es genial. Quiero decir, antes ya eras muy feo, pero ahora... No, quiero decir que ya has superado, hijo mío. ¿Tú crees? Sí. ¿Seguro que no te estás burlando de mí? Pero tío, ¿qué demonios te pasa? No tengo ni idea. ¿Quieres dejar de quejarte? Es sin querer. Me siento muy raro. Pero a ti te da igual. ¿De qué vas? No lo entenderías. ¿Entender qué? ¿Lo ves? ¿Lo ves? Has cambiado. Exacto. Interesante. ¿Y si te pidiera que me hicieras algunos mimos? ¡Se me caería la cara de vergüenza! Comprendo. ¿Y si te dijera que no te permitiré volar antes de cumplir los 18 años? ¡No, eso no! ¡No tienes derecho! ¡Es completamente injusto! Creo que ya sé lo que te pasa, hijo. ¿Ah, sí? Sí. He conocido algunos casos parecidos. Incluso me ha pasado a mí. ¡Has entrado en la adolescencia! Solo me faltaba eso. ¿Qué tiene de malo la adolescencia? ¿Qué tiene de malo? Yo te lo diré lo que tiene de malo. De entrada querrás ser un espíritu independiente, pensar por ti mismo. No me digas cómo tengo que pensar, papá. Pero, papá... Luego me perderás por completo el respeto. Por ejemplo, francamente me avergüentas mucho, papá. Entonces, vamos a ver, dime cómo voy a conseguir que me obedezcas si te portas tan mal todo el rato. Pero... Ípico de un adolescente en la flor de la edad, pero te pasas la vida tirado en el suelo. Pero, papá, no sé cómo ser un buen adolescente. Muy fácil. Habla de forma rara, contéstame a tus padres y enamórate de la primera chica guapa que te sonríe al pasar. Hola. ¿Eres tú? Soy Lucy, pero oye, ¿cómo has crecido? ¡Para el carro, guapetona! La adolescencia es la etapa del desarrollo en la que se da la transición hacia la vida adulta, que se caracteriza por un ritmo acelerado de crecimiento. Durante este tiempo suceden una serie de cambios neurológicos, cognitivos y socioemocionales, además de una maduración física como sexual. Todas esas experiencias incluyen la transición hacia la independencia social e incluso económica, el desarrollo de la identidad, un aumento del egocentrismo, la adquisición de las aptitudes necesarias para establecer relaciones en distintos grupos, así como la práctica de roles. Esta etapa asusta a muchas familias, sin embargo, no debería ser visto como un momento problemático, sino como un periodo de adaptación a la vida social como adultos, por lo que representa una maravillosa oportunidad para el desarrollo de la personalidad y la evolución como persona. El adolescente es un ser muy sensible, sumamente adaptable, que se prepara para abandonar la seguridad del hogar e integrarse en el mundo exterior, pero este es un entrenamiento lento y constante en el que a veces se tiene éxito y otras no. Cuando se observa la conducta de un adolescente, muchas veces no se consigue entender por qué se comportan así. Esto sucede porque se busca las causas únicamente en el medio social y cultural, ignorando los cambios que experimenta el cerebro con la irrupción de la pubertad como de las influencias hormonales. Conocer cómo funciona el cerebro de un adolescente resulta de mucha utilidad para comprender sus cambios de conducta, su atracción al riesgo, su falta de reflexión en la toma de decisiones, así como su impulsividad. Estas modificaciones se encuentran determinadas también por lo que se produce a nivel cerebral y sináptico, por lo que se puede decir que su cerebro está en construcción, el cual además experimenta un proceso de maduración entre los 12 y 24 años, cambiando de manera decisiva y compleja. Cada hemisferio cerebral, izquierdo y derecho, está dividido en cuatro lóbulos. Lóbulo frontal, involucrado en procesar información de movimiento, de atención, de planeación, de toma de decisiones, del habla, de la regulación emocional, del razonamiento, de la motivación y de la conducta. Lóbulo parietal, encargado de integrar información de los sentidos, del tacto, el gusto, la visión, la temperatura, la presión y el dolor. Lóbulo occipital, centro principal para procesar la visión. Y el lóbulo temporal, el cual juega un papel importante en el procesamiento de la información auditiva, en reconocer el lenguaje y en formar memorias. El desarrollo de la corteza cerebral durante la adolescencia comienza en la parte posterior del cerebro, lóbulo occipital, parietal, temporal, y finaliza durante la adolescencia tardía con el desarrollo del lóbulo frontal. Esto supone que el adolescente se conduce con incompetencia en el control de las emociones, un mayor nivel de impulsividad, dificultad en la elección de los objetivos y la adecuación a las normas sociales. Además, durante la adolescencia, las regiones límbicas o emocionales se encuentran cerca de la madurez, mientras que las regiones prefrontales todavía se están desarrollando de forma lineal hasta los 24 años. Por esta razón, el aumento de riesgos es el producto de una competición entre lo socioemocional y el control cognitivo, compitiendo entre lo que quieren hacer porque les produce satisfacción inmediata como lo que deben hacer, aunque implique demora de la gratificación. Para concluir, es importante que tanto padres como madres deban marcar a los adolescentes los límites con claridad, pero activando aquello que es propio de esta etapa evolutiva, ser increíblemente creativos, solidarios y generosos. Teniendo en cuenta estos factores, las experiencias de riesgo como la búsqueda de sensaciones, emociones fuertes y novedades no son conductas disfuncionales, ni mucho menos patológicas, sino todo lo contrario. Pueden ser conductas positivas que amplían su círculo social, que pueden contribuir a su éxito al mismo tiempo que ponen a prueba sus habilidades afectivas como cognitivas. Por lo tanto, estos cambios durante la adolescencia ayudan a que el cerebro adolescente esté más integrado y a la creación de una mayor coordinación en el mismo.